En Río Negro se cumplió el Campeonato Nacional Interclubes de Patinaje y Carreras. Esta válida es un evento previo a la preparación hacia las finales de los Juegos Nacionales que se realizarán en los próximos días. El Club Paen volvió a hacer la fiesta en el Interclubes Nacional. El equipo en Vigadeño ganó la primera válida del calendario adelantado de 2016 que se cumplió en Río Negro, competencia que sirvió para que rodaran los deportistas que representaran al país en el Mundial de China. Empezamos con pie derecho, gracias a Dios. La concentración nos ha subido mucho el nivel, pienso que se ha visto. En las cinco que estamos corriendo en mayores hemos estado como pisando fuerte. En el tablero general, Paen sumó 111 puntos frente a los 66 de Tequendama, Bogotá. En el Interclubes corrieron 570 deportistas de 140 clubes. La próxima cita del patinaje nacional será en Ibagué el 12 de octubre por calendario también adelantado de Juegos Nacionales.